...quien es el doctor Carlos Reyes Pareja, haya repuesto a los 69 trabajadores CAS que fueron destituidos de la anterior gestión, ¿no? Por esa parte estamos marchando muy bien y esperemos que esto se solucione por el bienestar de los trabajadores CAS, ¿no? Con respecto ahora a la sobrepoblación de los compañeros terceros que estuvieron laborando, ya la universidad debe tomar la determinación pues de concluir sus contratos y así pues evitar que la universidad esté aglomerando de mucho personal, el cual va a traer solamente caos y una destabilidad económica a nuestra universidad. La gestión del señor Paterico, ¿qué cantidad de trabajadores se supone que él se fue y también se fueron los trabajadores? No, él se fue pero dejando a los trabajadores, ¿no? ¿Qué cantidad de trabajadores se ha dejado? Hubo una cantidad de 154 trabajadores. Pero todo eso supongo que será pues a través de terceros, por recibidos. Sí, son trabajadores terceros que puso el señor a laborar, ¿no? Esperemos que, como digo, la nueva batería tome las riendas y pueda corregir esas anomalías que se vio. Bueno, esperemos que para este mes nos comentaron que iba a haber reducción de personal de CAS de los terceros, ¿no? Y que el personal que fue instituido, el personal CAS, pueda reincorporarse y asumir sus responsabilidades en las áreas que sean necesarias en nuestra universidad. Ahora, ese personal de terceros no ha ganado ningún tipo de derecho, esperemos. Esperemos que sea así porque en la universidad y en cualquier otro lugar, los trabajadores que permanecen más de un año, ¿no? Contratados permanente y usted sabe que están protegidos por la 20.041, ¿no? Esperemos que estos señores no hayan adquirido ningún derecho. Si fuera así, la universidad se va a cargar de más problemas porque van a hacer denuncias por los años o el tiempo de servicio que han permanecido señores terceros. ¿Pero usted cree que los 150 hayan ganado algún derecho? Bueno, no podría ser porque hay algunos que han estado trabajando cada vez que se les requería, pero hay un 50% que sí creo han adquirido derechos y esperemos pues que estos señores también... Y...